Rafael García, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Campesinos en Guanajuato, aseguró que es importante los cambios de liderazgo en las dirigencias de los partidos políticos para evitar cacicazgos. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, indicó que ya han solicitado la autorización para hacer cambios de la dirigencia en el Estado y en los municipios y, por su parte, espera que se elija un agremiado de la CNC sin descartarse personalmente. Entendemos que nos debemos a una institución y a nivel nacional no han autorizado el cambio, pero en el momento que nos lo autoricen, nosotros lo estamos pidiendo, ojalá que pronto fuera aquí en Guanajuato y haya un cambio en la dirigencia estatal y en la dirigencia nacional y que también nos autoricen para que haya cambios en las dirigencias municipales, que llegue gente, que si bien ahorita en el nuevo registro partidario se empiece desde cero, que sea poca gente, que poco a poco vayamos creciendo, que preferimos tener poca gente, pero que sea 100% priista y que de ahí vayamos creciendo y vayamos convenciendo a la sociedad, a la gente de que tenemos las mejores opciones dentro del partido. Sobre el movimiento insurgente anunciado hace algunos días y quienes solicitaron reglas claras en la revolución de la dirigencia del PRI, el líder cenecista aseguró que todos buscan este mismo objetivo y sabe que deben ser abiertos, pero no tanto porque hay gente malintencionada. Todos vamos porque sean reglas claras, porque sea piso parejo y ahí es donde queremos que también no ser ilusos y que tampoco se puede abrir abiertamente al 100% porque hay gente malintencionada que no es del partido y que quisiera meter la mano en este proceso y creo que esa es la parte que se tiene que cuidar y tenemos gente profesional a nivel nacional y estatal y por supuesto municipal que saben de los procesos y que tenemos que cuidar esa parte, no porque no se tuviera que abrir a toda la sociedad, pero creo que a los triistas y a los simpatizantes son a los que nos interesan en este momento los destinos de la vida. Finalmente mencionó que ya tuvo la oportunidad de escuchar a dos aspirantes a la dirigencia nacional, José Narro y Ulises Ruiz, y ambos le han dejado buena impresión, pero aún faltan candidatos y podrían ser al menos dos más, informó para Expresa TV Rosa Duarte.